Creemos en el poder de la mujer y que las ideas pueden llegar aún más lejos cuando se comparten. Por eso, nos unimos para crear una plataforma que impulsa a las emprendedoras y microempresarias. Somos la primera comunidad de mujeres apoyando mujeres para hacer realidad sus ideas, proyectos y negocios a través de financiación y asesorías. Porque para cada sueño hay una socia.